Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, como siempre a todo el staff de ETAM, ubicado en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca, el peinado de gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, que anuncia a sus clientes que los martes 24 y 31 de diciembre van a atender en horario corrido desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Damos una vuelta de página para escuchar como siempre al Padre Rolando. Buenos días, buen provecho. Ustedes recordarán el domingo pasado, yo dije la historia de esa chica que había hecho la primera comunión, y papá le preguntó, ¿qué pediste a Jesús, Mónica, hoy? Y le dijo ella, muy sueltada de hombro, y papá, le pedí que venga un pobre a comer, y vino un pobre a comer. Bueno, otra pequeña historia es la de mi sobrino, la del segundo que ya murió. Resulta que cuando hizo la primera comunión, era la primera comunión en la primera misa mía. Y claro, entonces, se apuraron las cosas, hubo siete primeras comuniones. Y el chico, el chico no sabía mucho, entendía que tenía que tragar la hostia, y que ahí estaba todo. Entonces llega al banco y dice, dice mi hermana, ¿vos sabés lo que me dijo este? Y me dijo, ¿qué? Y me dijo, ya está mamá, ya la tragué. Él había tragado a la hostia y no a Jesucristo. Esta simpática historia muestra, pues, la importancia de ser coherentes en la vida, entre lo que creemos y lo que hacemos. Para ser cristiano, buen cristiano, no es necesario ir a misa todos los domingos, ni leer la Biblia a cada rato, porque el cristianismo es un estilo de vida, un estilo de vida de Jesús. Por eso dice el Papa actual, el Papa actual dice, la mujer que encuentras por la calle y la cruza puede haber sido la Virgen María. Aquí, así que la primera vez que vas en el auto, o de compras al supermercado, o te encuentras atendiendo a algún cliente, recuerda que a menudo estás mirando y esperando a ver a Jesús. ¿La entendieron? ¿No la entendieron? Paciencia, coméntenla. Buenos días, buen provecho. ¡Gracias!